Feliz año nuevo, se oyen mucho los cohetes y ya estamos alrededor del 2021. Ya casi, ya casi, ya la hora está alrededor. Tic, tac, tic, tac, tiqui, tac. Bueno, les deseo que tengan un feliz nuevo año o nuevas esperanzas, nuevas ideas, nueva creatividad para sus canales y que progresemos juntos y nos apoyemos. Muchas gracias a todos. Adiós 2020. Bienvenido 2021. Muchas gracias. Feliz año nuevo a toda mi comunidad latina y demás comunidades. Gracias. Gracias.